¡Auxilio! ¡Auxilio! La escena es desesperante. Griselda Almaraz pide ayuda mientras su ex pareja Fernando Miguel Balboa patea la puerta y rompe vidrios para golpearla una vez más. Cansada de las reiteradas agresiones y las denuncias sin respuestas, decidió grabar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Lo único que me queda es escracharlo. Fernando Miguel Balboa amenaza con matarme. Fernando Miguel Balboa es la persona que no me deja vivir en paz. La persona que tiene la libertad de entrar a mi casa y que hasta ahora jamás, ni una vez, fue entrevistado ni por una fiscal, ni por un juez, ni por un perito psiquiátrico, absolutamente nada. La pesadilla comenzó en diciembre de 2014 y si bien la maestra de Lanús había sido advertida por la ex esposa de Balboa, ella los perdonó varias veces. Cuando regresé a mi casa, me encontré con que Fernando estaba en la vereda. Inocente yo, lo dejé subir a mi auto. Lo que sucedió en ese momento fue que Fernando, estando en mi auto, comenzó a golpearme, a escupirme, a gritarme, insultos de todo tipo, insistiendo, preguntando dónde estuve, qué había hecho. Nunca dejó de hostigarla, perseguirla, maltratarla y hasta de dañar sus propiedades. En una oportunidad la secuestró y encerró en la casa de su madre.